Boca Juniors se encuentra en plena preparación para el esperado superclásico ante River Plate, que se disputará en la bombonera el próximo fin de semana. Bajo la dirección de Diego Martínez, el equipo sigue afinando detalles y ajustando las piezas necesarias para presentar la mejor versión posible en este trascendental encuentro. El técnico ya tiene en mente a nueve jugadores que estarán en el once titular, aunque aún quedan algunas dudas por resolver antes de confirmar la alineación definitiva. Uno de los temas más importantes en la planificación de Boca es la situación de Carlos Palacios, el talentoso futbolista chileno que ha llamado la atención de la directiva Ceneise. Desde hace varios mercados de pases, Boca ha estado interesado en Palacios, y a pesar de estar cerca de concretar su llegada en la última ventana de transferencias, algunos obstáculos impidieron el cierre del trato. Sin embargo, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, ha mantenido un contacto constante con el jugador, expresándole el firme deseo de sumarlo al equipo en el futuro cercano. Tras el último partido de River Plate en Chile, donde Carlos Palacios brilló como una de las figuras del encuentro, las conversaciones entre Boca y Colo Colo, el club que posee parte de los derechos del jugador, han tomado un nuevo impulso. Según informaciones desde Chile, Boca está dispuesto a negociar la compra de una porción del pase de Palacios, y este reciente enfrentamiento ha servido para acelerar las negociaciones entre ambas partes. Se espera que en las próximas semanas haya avances significativos en este sentido, y el chileno podría vestirse de azul y oro en el 2025. Por otro lado, la preparación para el Superclásico sigue su curso, con Diego Martínez trabajando intensamente para definir a los 11 jugadores que enfrentarán a River. Nueve nombres ya parecen estar seguros en el esquema del técnico, quienes se encuentran en óptimas condiciones físicas y con la confianza necesaria para disputar este crucial partido. Entre ellos se espera la presencia de figuras clave como Darío Benedetto, Marcos Rojo y Sergio Romero, quienes aportarán su experiencia y liderazgo en un encuentro que siempre genera altas expectativas. El Superclásico es, sin duda, uno de los eventos más esperados del fútbol argentino, y Boca quiere asegurarse de llegar en la mejor forma posible. Con una bombonera perpleta y el apoyo incondicional de su afición, el equipo buscará aprovechar el factor local para imponerse ante su histórico rival. Las sesiones de entrenamiento continuarán durante toda la semana, con Martínez observando cada detalle y realizando las últimas pruebas antes de tomar las decisiones finales. En resumen, Boca Juniors encara este miércoles 18 de septiembre con varios frentes abiertos. Mientras el equipo se prepara para el Superclásico, la directiva sigue trabajando en el mercado de paces, con Carlos Palacios como uno de los principales objetivos para reforzar el plantel en el próximo año.